muy bueno visitante bienvenidos a un nuevo unboxing del canal en esta ocasión tenemos el maravilloso de last of us parte 2 edición de coleccionista el que probablemente sea el mejor juego de este año 2020 ya veis que la caja es enorme no me cabe ni en la mesa de unboxing pero bueno vamos a hacer lo que podamos por ya vemos que la parte frontal tenemos una imagen en primer plano de el y al lado del título por los laterales solamente tenemos el título y por detrás pues tenemos todos los contenidos digitales aparte de los especiales de esta colección y en la parte de abajo vemos que tenemos aquí dos agujeritos que creo que es para facilitar el poder sacar la caja así que vamos a abrirla y a ver qué es lo que contiene ya vemos que dentro tiene una caja totalmente en negro con el título del juego en ambas partes en la frontal y en la trasera vemos que la caja se divide en dos y bueno pues nada más quita la parte superior lo primero que nos encontramos es una nota del director de the last of us parte 2 agradeciendo que hayamos comprado el juego un libro arte del juego con ilustraciones bastante pequeñito de 48 páginas solamente nada que ver con el que vino en las ediciones coleccionistas de los chenoblake crónicas de switch que son una pasada justo debajo nos viene una especie de postal con otra notita al lado que viene a ser exactamente la nota que vimos antes pero la original se ve que han puesto para cada idioma la traducción en una nota aparte creo que podemos meterla dentro se quedaría así una imagen del juego con el y a caballo y la notita que teníamos pues la hemos puesto encima y se quedaría en español y justo al lado tenemos el juego en su caja metálica en el steelbook aquí la vemos y vemos que el juego nos trae dos cds data disc insertar primero se ve que es como el final fantasy 7 remake que venía un disco de instalación y el otro de juego aquí lo vemos data disc play disc este para la instalación y este para jugar y justo aquí tenemos el código de descarga el cual le tuvo que dar la vuelta vale porque si no se veía vale esto es para los extras digitales de la edición quitamos este cartoncito y justo debajo vienen el resto de extras aquí tenemos la pulsera con el ojo de fátima de el y esto es típica bolsita anti húmeda un par de pegatinas tanto de naughty dog como de last of us y un set de seis pines quitamos esta cajita y vamos con lo último y aquí lo tenemos una figura de él y de 30 centímetros con todo lujo de detalles que está súper guapa tiene todo unido no se puede sacar nada la calidad del detalle es brutal chicos y aquí tenéis todo el contenido de la edición de coleccionista la verdad es que vienen bastantes cosas y está cuidado hasta el mínimo detalle se ve de bastante calidad no me esperaba menos de un juego de tal calibre que como os repito creo que será el juego del año de este 2020 ahora sólo queda jugarlo y disfrutarlo y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis like suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos y también podéis seguirme en mis redes sociales muchísimas gracias por vuestra visita hasta el próximo vídeo y y y y y y y y